¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo Sony confirma la Playstation 5 pero no la llama Playstation 5 y vosotros os preguntaréis ¿por qué haces este vídeo profesor? Pues por un motivo muy sencillo, porque la mañana del día de hoy que estaba mirando las noticias y estaba viendo el tema de los precios han surgido dos cosas interesantes, la primera una oferta del corte inglés la cual he comunicado a través de Twitter y que muchos usuarios han podido hacer uso de ella como en el caso de, en este caso, Doval Doval ha hecho esta compra y es un alumno aventajado de clase ¿por qué? porque ha comprado la Xbox One X con el Tomb Raider, el Shadow of the Tomb Raider más el FIFA 19 por el precio de 399 euros y me ha comunicado que el pack al final le va a salir por 355 porque va a vender en la cadena FEX el videojuego de FIFA 19 de segunda mano a 45 euros con lo cual le ha salido la operación por 355 euros en una oferta que ha salido en el corte inglés disponible solo hasta las 10 de la mañana y como podéis ver en la oferta, aquí lo dejo, es un enlace no patrocinado, no es un enlace de afiliado con lo cual yo con esto no gano nada, solamente gano la satisfacción de poder haber ayudado a algún suscriptor a verse hecho con la videoconsola que quiere al mejor precio en otras ocasiones si hay otros productos como por ejemplo esta tarde que he sacado algunas ofertas muy interesantes en Twitter como por ejemplo las tarjetas SD de Sandisk o las tarjetas SD de Samsung o por ejemplo el Samsung S9, de acuerdo, esto lo hago con enlaces de afiliados porque ya que pierdo el tiempo buscando las ofertas pues si vosotros os beneficiáis que me beneficie yo también sin que a nadie le cueste más por ello pagar por los productos por eso os digo que es muy importante seguidme en Twitter porque si me seguís en Twitter podréis tener estas ofertas las cuales evidentemente esto no me ha dado tiempo a subir un vídeo a YouTube entre otras cosas porque esto me ha cogido justo cuando me he incorporado esta mañana al trabajo, de acuerdo y antes de llegar al trabajo también estaba mirando en las redes sociales y a través de las diferentes páginas internacionales el tema de la actualidad de las noticias y la noticia que he visto es muy interesante porque ha sido sacada en el Financial Times el Financial Times para quien no lo sepa es uno de los periódicos de temas financieros más importantes del mundo por no decir el más importante del mundo en la cual han tenido la oportunidad en el día de ayer hacerle una entrevista a Yoshida el CEO de Sony, de la compañía Sony entonces Yoshida lo que ha hablado es que va a sacar la nueva videoconsola sin dar una fecha exacta porque él no ha dado una fecha exacta pero parece ser que no se va a ir muy lejos en el tiempo, me explico según lo que dicen en la entrevista le han preguntado por una futura Playstation 5 y Yoshida ha dicho dos cosas primero que ellos están trabajando en un nuevo hardware pero no le ha querido dar el nombre de Playstation 5 con lo cual aquí hay dos posibilidades o bien que Yoshida se quiera guardar el nombre de Playstation 5 hasta el final que sería lo más normal que le pongan el nombre de Playstation 5 a la nueva videoconsola cuando salga o bien que Sony quiera manejar algún nombre en clave para el lanzamiento de la videoconsola al igual que pasó con Nintendo Switch, con Nintendo NX o lo que pasó con Xbox One X o lo que pasará con Xbox Scarlett ¿de acuerdo? que Xbox One X la llamaron Scorpio con lo cual yo entiendo que también Sony puede jugar a eso en próximas fechas en las cuales intenten dar más información de esto sin desvelar la fecha de lanzamiento porque desvelar la fecha de lanzamiento puede afectar directamente a las ventas de la compañía sobre todo ahora en navidades pero lo que parece seguro es que el negocio de Sony se va a sustentar en una consola física con juegos físicos ¿de acuerdo? que también tendrá online con PS Now, etc, etc para hacer la competencia Xbox pero principalmente en físico porque según dice Yoshida para ellos es muy importante darle la posibilidad a la gente que no tenga conexiones a internet sólidas alrededor del mundo poder jugar a la videoconsola de manera tradicional con lo cual parece ser que Sony es una compañía que no va a dejar de lado el ámbito del videojuego tal como lo conocemos a día de hoy y eso es una buena noticia al menos desde el punto de vista de que Sony va a apostar por las nuevas tecnologías seguro porque para eso hace un PS Now mejorado pero que su CEO ha comunicado de que la visión de futuro es trabajar como hasta ahora con el elemento tradicional de la consola física en casa del cliente con juegos físicos e intentando depender lo menos posible del online en la medida de lo posible esto ya no lo dice Yoshida pero se entiende dentro de la conversación una conversación que os dejaré en la descripción lo que han dicho los diferentes medios al respecto de ella ¿de acuerdo? el motivo por el cual también aquí a Yoshida le intentan apretar para saber para cuándo va a estar esta PlayStation 5 en el mercado es porque le preguntan el tema de oye, ¿cómo es posible que no haya una PlayStation Experience aquí a final de año? y evidentemente es esto algo producido porque o Sony le falta contenido o Sony se está guardando algo y entonces lo más normal es que en la falta de contenido que los juegos que van a venir para el año que viene según lo que parece va a ser el de Is Gone esto prácticamente seguro y el de Last of Us 2 prácticamente seguro también aunque no han dado fecha sobre todo este de Last of Us 2 técnicamente lo que pone encima de la mesa es que el futuro de Sony PlayStation 4 queda un poco en el aire porque no hay tantos lanzamientos como la gente esperaría y como no hay tantos lanzamientos como la gente esperaría técnicamente hace sospechar cuándo saldrá esta PlayStation 5 porque esta es la gran pregunta y kit de la cuestión que os quiero trasladar a vosotros ¿por qué? porque PlayStation 4 tiene unas ventas apabullantes ha vendido 82 millones de consolas hasta el día de hoy o hasta hace un trimestre que es cuando dirán los últimos datos la proyección de ventas de este año parece ser que va a ser muy buena apoyada en que en lo primero que han dicho una rebaja del precio de PlayStation 4 Pro que pasará a costar 350 euros de precio PVP de venta al público base de ahí a las ofertas que lleguen en el Black Friday y las ofertas que harán las tiendas todavía veremos precios mejores asegurado ¿de acuerdo? la rebaja de PlayStation 4 Slim que también se espera que sea en proporción a la de PlayStation 4 Pro lógico para intentar vender más modelos de PlayStation 4 Slim y esto hace ver que cuando hay tantas ofertas o se planifican tantas ofertas el ciclo de vida del producto ya se acaba ¿para qué? para intentar dar el último aliento ese canto del cisne esa última exhalación a las ventas para que estas ventas reaviven un poco la llama de lo que son los números de la compañía en el último año de la videoconsola también ha ayudado en probablemente los anuncios que hagan de PlayStation 5 ¿de acuerdo? y cuando hagan los anuncios de PlayStation 5 evidentemente si PlayStation como os he dicho en esta entrevista Yoshida se fuera de la lengua y dijera que va a salir PlayStation 5 en noviembre del 2019 que es como más o menos la gente podría entender o noviembre del 2019 o noviembre del 2020 si saliera en noviembre del 2019 las ventas de PlayStation 4 Slim y PlayStation 4 Pro estas navidades se diluirían se quedarían en nada ¿de acuerdo? porque la gente yo creo que esperaría comprar o la revisión de PlayStation 4 de Slim para pasar a la Pro esa gente que quiere pasar a un modelo superior y aquel usuario que no tenga videoconsola normalmente podría escoger a la competencia Xbox One X porque parece ser que Xbox One X va a durar más en el mercado que la nueva Scarlett eso también está por ver pero parece ser que Scarlett sería el 2020 ¿de acuerdo? por los rumores y por las declaraciones y por todos estos servicios que hemos visto en vídeos anteriores como por ejemplo el Xbox X Cloud el cual Microsoft está preparando para empezar a probarlo el año que viene y que cuando esté maduro para el 2020 ya acabar de lanzarlo y esto es algo que va unido también a sus nuevas plataformas con lo cual en 2019 a Xbox no parece ser que le esperemos con una consola nueva ¿a Nintendo puede haber una revisión? ya ha habido rumores de que sí probablemente haya una revisión y por lo tanto Sony tenga que mover ficha antes de que lo haga la competencia empezando por Xbox y por lo tanto probablemente si estas navidades no le va muy bien en ventas o Sony considera que es el momento que según lo que dice Yoshida ellos ya están trabajando en el nuevo hardware muy probablemente para el año 2019 pues podamos tener una Playstation 5 y esta Playstation 5 puede ser como dice Yoshida pues una consola tradicional con más potencia de lo que hay ahora pero que apoye el juego offline al igual que apoye el juego online sin dejar a nadie fuera de la ecuación para disfrutar del mundo de los videojuegos que yo creo que dentro de esta noticia probablemente es la mejor noticia de todas independientemente de cuando salga Playstation 5 oír de las palabras del CEO de Sony decir que a los jugadores no les van a dejar de una manera al margen del mundo tradicional por el problema de conexión a internet que hay en muchas partes del mundo pues es una muy buena noticia la cual entre todos tendríamos que felicitarnos ojalá todas las compañías empezando por Xbox porque Nintendo seguro que también lo va a hacer apoyar el juego en físico es que es la tradición de Nintendo y seguro que Nintendo lo doy por descontado que lo hará y lo seguirá haciendo en un futuro pero esto va más bien por Xbox que ojalá Xbox apoye también como Sony que ellos como ya expresan en su hoja de ruta ya lo tienen en mente hacer una Xbox Scarlett tradicional más potente que Xbox One X y así poder poner la mejor consola en el mercado de manera tradicional para poder jugar a esos juegos lo de Paraguay ya sabemos que en este caso Xbox está apostando muy fuerte por la nube y probablemente a Xbox le cueste un poquito más que a Sony decir abiertamente como ha dicho Sony que ellos apuestan por el juego físico en consola tradicional del usuario tradicional por los problemas de conexión que pueden sufrir en diferentes partes del mundo ¿ok? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy os dejo en la descripción esta noticia que no tiene ningún desperdicio para quien quiera saber un poquito más del futuro de Playstation 5 y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no separe de esta locura de Youtube la cual está dividida entre fans y haters que a veces no os dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!